Bajo el lema la felicidad de ganar los mejores premios, Papayons le dio la bienvenida oficial a la Navidad. Para esta temporada, la marca sorteará teléfonos, pantallas y hasta un carro. Así lo explica Daniela Murillo, Country Manager Comercial. Estamos hoy en el Papayons de Escazú, dando inicio a nuestra campaña de Navidad 2023, la cual consiste en que queremos regalarle a nuestros consumidores un Gini GX Pro, por las compras mínimas de 3.000 colones, el consumidor estará recibiendo diferentes cupones que pueda depositar en nuestros buzones identificados o activar también su factura ingresando a promocionespj.com. Adicional a nuestra campaña del carro, tenemos también nuestro pilar social, el cual consiste en donaciones por compras de la Chacarroni, que es una pizza creada por Shaquille O'Neal, famoso jugador de básquetbol, que es socio de Papayons. Estas donaciones se van a entregar a Junior Achievement, es una asociación que está a nivel mundial, que se encarga de apoyar a los jóvenes mayores de 16 años a conseguir empleo y ubicarlos. Los interesados en participar deben activar las compras mayores a 3.000 colones y depositarlas en los respectivos buzones.